Si, ya Pero es que no estáis todos juntos Yo no quiero salir Pues ya sabes Apunta a nosotros Escuchame Descalzo estoy ahí en un momento Y estoy aquí abajo en otro momento Pero si tengo tu mochila Pero para ayudar a Marta Igual, acá no es nosotros Espérate yo, esperamos abajo Y si no puede voy a subir Yo, Jaime, espera Yo estoy abajo Paco, ¿quieres coger esto? Voy ahora Paco Voy ahora, espérate No, necesito algo que lo sujeta aquí Vengo, apágala, apágala No te rayes Espérate, espérate, hombre No, no, apágala Estamos rompiendo la batería No te rayes Bien, no te rayes No te rayes Espérate, espérate, espérate No te rayes